Tu perfume a percibir, te imaginé tu gran presente, el espejo me miró, mi colegio, de mi pasión. Tu perfume a percibir, te imaginé tu cabello, lo besé con ansias locas, imaginándote a ti, al volverlo a acariciar. Tu perfume a percibir, te imaginé tu gran presente, el espejo me miró, mi colegio, de mi pasión. Tu perfume a percibir, te imaginé tu gran presente, el espejo me miró, mi pasión. Tu perfume a percibir, te imaginé tu gran presente, el espejo me miró, mi pasión. Tu perfume a percibir, te imaginé tu gran presente, el espejo me miró, mi pasión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!